¡Hola Gertrude! ¡Hola Gertrude! ¡Hola Gertrude! ¿Qué pasó? ¿No hay nadie? No, los chicos no están viniendo porque la combi no anda. ¡Ay, bueno! ¿Pero me puedo quedar unos segunditos? Sí, sí, ¿cómo no? Porque les voy a leer algo, les trajo un cuento. Va, ya lo veis en realidad. ¿Me puedo sentar? ¡Séntate! ¡Pues permiso! ¡Ay, qué lindo salón! Sí, como siempre, está cuidado. ¡Ay, qué lindo! Me voy a sacar un poco de sentido afuera, pero acá está hermoso. A ver, va a estar precioso. Te cuento que les vine a leer... Me voy a sacar un poco... Acá estamos a distanciar, ¿viste? Ahí está. Estamos respetando el protocolo. Claro, mirá, me saco un segundito la máscara porque me sofoco. Me sofoco de una manera. Y bueno, les iba a leer una novela que acá la encontré. Me dijo Guilhermina que les encanta que les lea. Entonces, bueno, les traje esta. El primer capítulo de Amigos por el viento, de Liliana Bodoc. No sé si, bueno, nada. Les voy a leer y me voy a retirar porque tengo que ir por la zona. Me tocó tres arroyos, entonces, bueno. Oye, es que la voy a visitar a Guilhermina. Guilhermina debe andar por ahí, por los pasillos, ¿no, Fer? Está en el baño. Ah, y siempre está ella ocurrente, yendo al baño. Bueno, les leo si quieren, a ver. No te molestas, Fer. No, no, no. Yo te escucho atentamente. Los chicos también. Sí, sí. Sí, porque después les mandamos el videíto. Bueno, a ver. Dice así. Amigos por el viento, de Liliana Bodoc. A veces la vida se comporta como el viento. Desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se detiene. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que queremos reconocer. El cielo se mueve más rápido que las olas. Y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en un viento casi sin dar aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de sus hombres y sus palijas. También puedo recordar la ropa reseca, sacudiéndose al sol mientras mamá cerraba las ventanas para que, adentro y adentro, quedara algo en su sitio. Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece? Me parece bien, mentí. Mamá dejó de pulir la bandeja y me miró. No me lo estarás diciendo muy convencida. Yo no tengo que estar convencida. ¿Y eso qué significa? Preguntó la mujer que más preguntas me hizo a lo largo de su vida. Me vio obligada a levantar los ojos del libro. Significa que es tu cumpleaños y no el mío, respondí. La gata salió de su canasto y fue a enredarse entre las piernas de mamá. Que mamá tuviera novio era casi insoportable. Pero ese novio que tuviera un hijo era la verdadera amenaza. Otra vez un peligro rondaba mi vida. Otra vez había viento en el horizonte. Se van a entender bien, dijo mamá. Juanjo tiene tu edad. La gata, lo único, el único ser que entendía mi desolación, saltó sobre las rodillas de mamá. Gracias, gracias gatita. Gatita buena, le dije. Habían pasado varios años de aquel viento que se llevó a papá. En casa ya estaban reparados los daños. Los huecos de la biblioteca fueron ocupados por nuevos libros y hacía mucho que yo no encontraba gotas de llanto escondidas en los jarrones, disimuladas como estarlatitas en el congelador, disfrazadas de pedacito de cristal. Se me acaba de romper una copa, inventaba mamá, que con tal de ocultar su tristeza era capaz de esas y otras asombrosas hechicerías. Ya no había huellas de viento ni de llantos. Justo cuando estábamos empezando a reír con ganas de pasear putas en bicicleta, apareció un tal Ricardo y todo volvía a peligrar. Mamá sacó las cocadas del horno. Antes del viento, ella hacía cada domingo cocadas. Después pareció tomarle rencor a la receta, porque se molestaba con una sola mención del asunto. Ahora el tal Ricardo y Juanjo habían conseguido que volviera a hacerlas. Algo que yo no pude conseguir. Me voy a arreglar un poco, dijo mamá, mirándose las manos. Lo único que falta es que lleguen y me encuentren hecho un desastre. ¿Qué te vas a poner? Le pregunté en un supremo esfuerzo de amor. El vestido azul. Mamá salió de la cocina. La gata regresó a su canasto. Y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba. Seguramente ese horrible Juanjo iba a devolar las cocadas. Y los pedacitos de merengue se le quedarían pegados en el costado de la boca. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro. El único propósito era desmerecer a mi gata. Pude verlo transitar por toda la casa con los cordones y las zapatillas desatados. Tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Pero, más que ninguna otra cosa, me aterró la certeza de que sería uno de los chicos que, en vez de hablar, hacen ruido. Frenadas de auto, golpes en el estómago, sirenas de bomberos, ametralladoras, explosiones. ¡Mamá! Grité, pegada a la puerta del baño. ¿Qué pasa? Respondió desde la ducha. ¿Cómo se llaman esas palabras que parecen ruido? El agua caía apenas tibia. Mamá intentaba comprender mi pregunta. La gata dormía y yo esperaba. Palablas que hacen ruido, repitió. ¡Sí! Y aclaré. ¡Pum! ¡Paf! ¡Puf! ¡Ring! Por favor, dijo mamá. Están llamando. No tuve más remedio que abrir la puerta. ¡Hola! Dijeron las rosas que caía Ricardo. ¡Hola! Dijo Ricardo, asomándote detrás de las rosas. Yo miré a su hijo sin piedad. Como lo había imaginado, traía puesto una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto. Enseguida apareció mamá. Estaba tan linda como si no se hubiese arreglado. Así le pasaba a ella. El azul le quedaba muy bien a sus cejas espesas. Podría ir a escuchar música a su habitación, sugirió la mamá, que cumplía años, desesperada por la falta de aire. Y es que yo no me lo había tragado todo, pero para no matar la asfixia de los invitados, cumplí sin quejarme. El horrible chico me siguió en silencio. Me senté en una cama y él se sentó en la otra. Sin dudas, ya estaría diciéndome que el dormitorio pronto sería de su propiedad. Y yo dormiría en el canasto con la gata. No puse música, porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo y decidí que también él debería sufrir. Entonces busqué una espina y la puse entre signos de pregunta. ¿Cuánto hace que murió tu mamá? Juanjo abrió grande los ojos para disimular algo. Cuatro años, contestó. Pero mi rabia no se conformó con eso. ¿Y dónde fue? Volví a preguntar. Esta vez cerró los ojos. Yo esperaba oír cualquier respuesta, menos la que llegó desde su voz entrecortada. Fue... Fue como un viento, dijo. Y agaché la cabeza. Y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando del viento. ¿Sería el mismo que pasó por mi vida? ¿Es un viento que llega de repente y se mete en todos lados? Pregunté. Sí. Ese. ¿Y también susurra? Mi viento susurraba, dijo Juanjo. Pero no entendí lo que quería decir. Yo tampoco entendí. Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza. Pasó un silencio. Un viento tan fuerte que movió los edificios, dijo él. Y eso que los edificios tienen raíces. Pasó una respiración. A mí se me ensuciaron los ojos, dije. Pasaron dos. A mí también. ¿Tu papá cerró las ventanas? Pregunté. Sí. Mi mamá también. ¿Por qué lo habrán hecho? Juanjo parecía asustado. Debe haber sido para que algo que quedara en su sitio. A veces la vida se comporta como el viento. Desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra. Hasta que aquello que tiene raíces. Por ejemplo, los edificios. O las costumbres cotidianas. Si querés, vamos a comer cocadas. Te dije. Porque Juanjo y yo teníamos un viento en común. Y quizá ya era el tiempo de abrir las ventanas. Bueno, ahí hubo ese ilustro. Acá, por favor, Fernando. Enfocarme al pajarito este hermoso. No sé si se ve de ahí. Tenemos que estar distanciados acá. Pero bueno. ¿Te gustó, Fernando? Me encantó. La verdad que... Qué historia, ¿no? Muy prometedora la historia. Sí. Y el libro está muy lindo. Por eso yo le dije a Guilherme que lo iba a venir a contar. Así que bueno. Amigos por el viento va a seguir una vez por semana. Si no le veo yo, les va a leer Guilhermina. O les vamos a mandar un audio. Así que chicos. Alex. Gerald. Jessy. Tiago. Y Joaquil. Estén atentos. ¿Sí? Estén atentos. Porque la semana que viene también va a haber otro capítulo de Amigos por el viento. Así que bueno. Me despido, Fer. Me voy a venir. Ahora voy a poner la máscara. ¿Te vas para otro salón? Sí. Y me voy a recorrer la escuela. A ver que están haciendo los otros chicos. ¿Listo? Bien, bien. Bueno. Bye, bye. Bye. Bye.